En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonzón fue dictado un taller sobre las nuevas masculinidades. El concepto de nuevas masculinidades se puede entender como un movimiento que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia de género. Simplemente lo que hacemos es sensibilizar a hombres y a mujeres sobre que hay otras formas de ser hombres, hombres por el afecto, hombres por el cuidado y hombres dispuestos también a apoyar la lucha por los derechos y por la equidad con las mujeres. En otras oportunidades y otras maneras de intervenir se ha pensado que hay que trabajar con las mujeres el tema de los derechos de las mujeres y repetir a las mujeres las rutas de atención y trabajar con las mujeres sus derechos. Hoy estamos convencidos que es con los hombres, del lado de los hombres que construimos equidad. Este taller fue direccionado por el colectivo Hombres y Masculinidades, una organización no gubernamental conformada con el propósito de adelantar actividades de investigación, capacitación y activismo sobre distintos aspectos de género y de manera particular de movilización sobre la construcción de nuevos referentes de masculinidad. El machismo nos sigue ganando la partida, todavía el machismo sigue formando niños que serán jóvenes y hombres y existimos hombres adultos y jóvenes que seguimos de alguna manera generando prácticas de violencia, de maltrato, de discriminación. Por ejemplo, en general contra las mujeres, pero también contra hombres que no son tan machistas, contra hombres gay, contra hombres pacifistas, por ejemplo, que le apuestan a la paz y a la justicia, también hay discriminación frente a ellos. Yo creo que todavía estamos por hacer un trabajo amplio, un trabajo sostenido y de allí que nosotros agradecemos este tipo de invitaciones para poder seguir impulsando la propuesta de unas masculinidades alternativas, comprometidas con la justicia y con la equidad de género. En esta oportunidad, el taller estuvo dirigido al grupo de funcionarios públicos. Este tipo de talleres le permite a uno como funcionario público hacer actividades que vayan enfocadas hacia el tema del cuidado, del reconocimiento, del tema de la identidad del otro y más desde la mujer. Muchas veces los hombres nos enfocamos en el que yo quiero hacer, soy yo el responsable, pero nunca vemos esa necesidad del complemento que hace para una dependencia, para una institución, el trabajo que realizan las mujeres. Entonces, esto lo que nos genera el día de hoy es un tema de fortalecimiento institucional, un trabajo de integración hacia el tema de identificación de roles de cada una de las instituciones, de las personas que van encaminadas hacia el tema del fortalecimiento de la sociedad y de las comunidades como tal. Con este tipo de talleres se espera llegar a otros sectores de la sociedad sonsoneña, con el mayor énfasis en el sector rural, en el cual aún tiene gran arraigo la cultura patriarcal.